Bueno, en primer lugar, agradezco a todos, a los presentes, a ustedes, porque va a ser la segunda vez que estoy conectado, así, hablando del Señor, de esta manera. Gracias. Y bueno, me estaba pensando esta tarde y hay un versículo muy hermoso que voy a compartirle a ustedes, Salvador, compasivo y suficiente. Es suficiente. Jesús es el compañero del camino. Después de nuestro trabajo, de nuestro cansancio, nos invita a ir con él a un lugar solitario y aprendamos nosotros en medio de los obstáculos a descansar con él. Para recargar las fuerzas, navegamos con él en su barca y ayudar a la gente que sufren y pasan necesidades. Los invito a que hoy lunes podamos reflexionar este texto escrito por Marcos en el capítulo 6, versículo 30 al 34, que dice así. Al volver los discípulos donde estaba Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo, vámonos aparte en un lugar retirado y así descansarán un poco, porque era tanta la gente que iban y venían que no les quedaba tiempo. Ni para comer. Y entonces se fueron solos en una barca, en un lugar despoblado, pero la gente vio cómo se iban y muchos cayeron en la cuenta y se dirigieron allá a pie. De todos los pueblos, la gente se fue corriendo y llegaron antes que Jesús y los discípulos. Al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarles largamente. Jesús estaba con sus amigos, sus discípulos y todos ellos querían conversar. Los discípulos venían de haber recorrido, de haber hecho campaña, como dicen mucho. De pueblo en pueblo, de dos en dos, anunciando la buena noticia de Jesús y querían contarle a Jesús esta alegría que tenía. Pero había tanta gente alrededor de Jesús y de los discípulos, tanta gente que lo buscaba Jesús. Que entonces les dijo, vamos a la otra orilla, a otro lugar para poder descansar y poder conversar tranquilos. Y subieron a la barca y se fueron. Lindo palabra que nos enseña. Pero había tanta gente, dice la palabra, y la gente buscaba a Jesús. En aquel entonces dijo, vamos a otro lado para poder descansar y conversar. Y dice la palabra de Dios que se fueron todos caminando, incluso iban corriendo, porque querían verle a Jesús y estar con él y con sus discípulos. Y cuando Jesús llegó con los discípulos al otro lado, dice la palabra de Dios, que se bajaron. Y que entonces Jesús miró a la gente y sintió compasión. Sintió mucho dolor, la compasión no es lástima. La compasión es meterse dentro del dolor de tu hermano, de tu hermana. Y hacer que ese dolor y ese sufrimiento tuyo, de él se haga tuyo. Jesús sintió el sufrimiento de este pueblo caminante que lo buscaba. Y ese sufrimiento y dolor, Jesús lo hace suyo. A Jesús nunca le molesta la gente. Y si bien Jesús iba a descansar con su discípulo, Jesús al ver esta multitud, no les molesta, no les grita, no les echa, no los insulta, los mira detenidamente a cada uno. Mira su corazón, se une al corazón de cada uno. Siente con él su sufrimiento, su dolor, sus inseguridades. Como ahora también Jesús está presente en la vida de nosotros, en este tiempo raro que vivimos de pandemia, de tanta inseguridad y de tanta intranquilidad, de tanta confusión. Discusión y el concierto. Pero no solo tiene compasión Jesús, sino que desde lo más profundo de su ser, de su alma, de su vida, los que ve como ovejas sin pastor. Jesús cuando habla del pastor está hablando no solamente del pastor o la pastora que está con las ovejas, con su rebaño, con sus cabritos. Está hablando también de la pastora, el pastor, la madre, el padre, el maestro, el enfermero, el pastor de la iglesia, el cacique, está hablando de todos aquellos que tienen un trabajo importante en esta vida, de cuidar al rebaño, de cuidarlo del lobo y de tantos males. La compasión no es tener pena del otro. Eso es ese sentimiento de sentir y compartir el dolor del otro y arrimarse al otro y darle palabra de esperanza, para ofrecerle su vida, decirle que estás ahí a su lado para que no se sienta solo, ni abandonado. Él también, esa capacidad de llorar junto al otro, cuando uno ve que el otro está sufriendo. Y es un sentimiento humano la compasión que es de todas las culturas y de todos los pueblos. Todos, todos vemos cuando hay alguien caído en el camino como el buen samaritano. Dejamos todo y nos ponemos a su lado Jesús también dice el evangelio de hoy que se puso a enseñarles y Jesús nos enseña a nosotros cuáles son las actitudes actitudes que tenemos que tener en la vida. Que tener compasión no es solo sufrir con el otro, sino que participar de las soluciones a los sufrimientos que padece él, los niños, la escuela, la familia, las abuelas, la comunidad. es participar de las soluciones para que no haya más sufrimientos. Es para quitar en medio de la causa de los sufrimientos que son las injusticias, que son las injusticias, el maltrato, el racismo, la violación de los derechos humanos, el manoseo, el uso de la gente. Jesús nos invita en este evangelio en primer lugar de tener compasión a poner nuestro corazón en el corazón del que sufre a llorar con el que sufre pero también nos invita a participar de las soluciones, a reunirnos en familia, en asambleas, en reuniones donde juntos, todos dando su palabra, su opinión, buscando juntos la solución a nuestros problemas que en este día en que hacemos memoria de este evangelio podamos llorar con el que llora y podamos también participar en las soluciones para que todos podamos vivir la felicidad, la amistad y el buen vivir y la igualdad. La necesidad de los demás no son interrupciones en el camino hay que ocupar otras necesidades y con ojos compasivos. Amén. Y eso más o menos lo que sentía esta tarde, bueno, de compartir con ustedes y también agradecerlo a ustedes, mis hermanos, porque siento feliz por las bendiciones que Dios a través de ustedes y para nosotros más importante de recibir cada día la palabra, no solo la palabra, sino la cosa material que un granito nos hace mucho más, digamos, agradecer a usted y al Señor quien tiene también mucha compasión. Amén, Ruth. Gracias. 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 Gracias.